Cada video que subía en las redes, me ponía muy emocional ver toda mi carrera, verme ganar competencias y todo eso. Entonces para mí es algo muy importante. Le doy un sentimiento especial a que he hecho algo en esta liga. Tanto a finales he tenido que llegar acá no es algo para mí que me dé nervios. Y me alegra eso porque creo que superé varias cosas. El año pasado, bueno, años pasados me daba muchos nervios como que llegar a una final y aparte también jugar afuera. Creo que pude haber mostrado un poquito mejor en el Internacional pasado y ahora pienso que puedo dar un mejor papel a lo que di los años pasados y es lo que más me motiva a mí a seguir jugando. Y aparte la gente, aunque no sean de R7, aunque sea de la Sexta, aunque sea de cualquier equipo, se les agradece bastante porque hace que este sentimiento sea mucho más fuerte. Gracias a todos. Para mí representa todo. Es el primer año que soy Head Coach. Me acuerdo que me reuní con Gibran y le dije vamos a ganar una de las dos copas. Y bueno, hoy por hoy tenemos las dos. Así que nada, la verdad estamos muy contentos por el año que hicimos. Creo que hemos cumplido todos los objetivos que teníamos. Obviamente nos queda uno más. Esperamos cumplirlo. Creo que hemos armado un proyecto muy coherente con las piezas correctas en cada una de las posiciones. Tanto jugadores increíbles que tenemos, como en el staff, como en la administración. Creo que después de la apertura nos vimos un poco más tambaleantes. Nos costó incluso ganar el split. Pero creo que después de MESA dimos un salto. Y creo que bueno, nadie simplemente nos pudo alcanzar. Obviamente que hay muchas cosas que seguimos haciendo mal como equipo que tenemos que mejorar de cara a Wors. Pero bueno, simplemente los otros equipos no nos pudieron alcanzar y por eso no llevamos la liga tan gratis. ¡Fuerto aplauso para el bicampeón de Latinoamérica en estos 10 años!